Va a ser rápido, va a ser rápido. Bueno, amigos, hace un momento, vamos a ponerle aquí saluditos. Estuvo bien extraño lo que sucedió. Qué bueno que se están conectando rápido, amigos. Estuvo bien extraño. Hace un momento, hace un momento tuve una situación que yo venía transmitiendo tranquilamente, agustamente, y resulta que se comenzó a poner, a reproducir una canción. No le moví yo nada, absolutamente nada. Estuvo muy extraño. Se comenzó a reproducir sola. Entonces decidí mejor quitarlo, ya que por derechos de autor nos pueden tumbar tanto como el video, como nos pueden por ahí reportar la página. Entonces decidí mejor eliminar ese video y voy a volver a comenzar. Les vuelvo a presentar a todos nuevamente. De mi lado izquierdo se encuentra el buen Noxer, Exploración Urbana de León, Guanajuato. De este lado tenemos al señor José Luis Montaño. De este lado. Bueno, camaradas. ¿Cómo están? Buenas noches. Le digo que él es medio codo porque luego se me olvida. No, no es cierto. Es pura broma. Señor Panchito, no se me pierda. Acá está el señor Panchito, mírenlo. Él es el experto en este asunto de poder ver, sentir o escuchar incluso algunas entidades. Así es que vamos a también estar muy pendientes de él. Si vemos que en cierta forma él hace alguna de mano o algo, me lo voy a empezar a enfocar para ver si por ahí podemos captar algo que venga detrás de él en un lado o incluso hasta encima de usted, ¿sí o no? En el buen sentido, señor Panchito, en el buen sentido. Muchas gracias. De este lado tenemos al buen Dani, que es mi tocayo, quien se va a encargar obviamente de cuando se armen los chingadazos, pues obviamente de soltar ahí dos, tres guamazos. Y de este lado nuestra buena amiga Isa, que ya viene preparada, lista, lista para la acción nuevamente. Ya estamos listos. Ahora sí vamos a darle candela. Obviamente los tenía que volver a presentar, amigos. Todo es más, me voy de reversa. No, no es cierto. Vamos a darle ya galleta. Vamos a meterle candela a esto. El bueno ya va hasta adelante. Ya lleva un ratito ahí caminando. Voy a guardar silencio y los dejo. Díganme si se escucha bien, se ve bien. Y pues obviamente les pido que me ayuden a compartir, a distribuir, porque es un lugar muy peligroso. De verdad, demasiado, demasiado peligroso. Nos encontramos en el límite entre Jalisco y Guanajuato. Este, nos dividen, bueno, de aquí de donde estoy ya son más metros. Ah, no manches. Buenas noches. Buenas noches. se escuchó listo, bueno, les pido por favor amigos que tengan respeto entre ustedes que no se estén ahí diciendo cosas disfruten de la transmisión y lo que sea que vaya a suceder pues que venga se escuchó un ruido incluso me dijeron aquí las personas que escucharon un gruñido estuvo raro estuvo raro porque cuando lo escuché volteo y también ellos dijeron ahí se escuchó algo entonces pues volteamos todos estuvo bueno nos encontramos como a 60 metros de la división entre Jalisco y Guanajuato entonces estamos en una zona media complicadona pero pues al final de cuentas nosotros venimos solamente a transmitir vamos a darle galleta a ver les muestro aquí traigo yo el micrófono aquí tengo yo el micrófono aquí lo esta bolita que ven aquí que parece una cola de conejo este es el micrófono viene alejado de mi estómago alejado de mi boca para que no digan que es porque tengo hambre y yo no escuché ningún gruñido sinceramente ¿ustedes escucharon un gruñido? yo no lo escuché como gruñido no, salió como como que salió corriendo ajá como que alguien hizo así muchas gracias muchas gracias muchas gracias Los saludos, el conejo se quedó encargado Les voy a hacer un pequeño paneo La gente que ha Que ha caminado por aquí Nora Durán, claro Mi compa el Noxer está transmitiendo aquí al lado mío Vamos a continuar Estaba leyendo algunos mensajes Es que se me No, 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 antes de los ladrillos Fue antes, antes Ok, saluditos hermano Oscar Treviño Buenas noches Si se está transmitiendo, ¿no? Sí ¿Desde YouTube? YouTube Ah, es que Nox está en YouTube, amigos Ya saben que no puedo transmitir por Facebook Ahorita está castigado Lo castigamos Porque anduvo ahí Este Peleando con cuestión de elecciones No, no es cierto ¡Tú說 cuántos sos 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 song sos 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 De hecho yo vi una silueta aquí, por eso volteé. Algunos de ustedes, amigos de ustedes que tienen una pantalla más grande en sus casas, que posiblemente también puede ser un vivo, si vimos una silueta por aquí parada puede ser un vivo. Sí se escuchó. ¿Qué escucharon? ¿Qué dijeron? No he movido ningún cierre. Dicen que seguramente lo que se escucha es un ruido que yo hago con el cierre de la mochila. No me he movido. Mira, yo tengo una duda. Donde yo vi fue acá, aquí. ¿Sí? Sí. ¿Se cansa Minox? Sí. Ya sé. Sí, de hecho aquí ellos son los que me dijeron que escucharon como que algo gruñó. Que gruñe algo muy feo, que se escuche interferencia, que oyen a una mujer llorando. Ahora. Los perros empezaron ya a ponerse medio locos. Un zíper, no tengo zíper abiertos, vean. De hecho para mí sería imposible mover un zíper. Traigo una lámpara en una mano, de la otra tengo el estabilizador, que es de donde están. Y como pueden observar, vean, no puedo mover ninguno. De hecho la bolsa la traigo abierta para poder sacar sin tener que abrir el cierre. Para poder sacar la lámpara. Ahí está. O el láser en dado caso que tuviera que hacerlo. ¿Televisiones? Pues no hay televisiones cerca, amigos. Estamos en un camino. Digo. Hable para y escucho música. Mil gracias por la gente que nos está ayudando. Suicios. Un grito. Alguien está aventándonos la luz Ah, pero son dos carros pegaditos Pues vamos caminándole más rápido, ¿no? No vaya a ser que nos vayan a confundir Y sí, Minox Señor Panchito, ¿cómo has sentido El camino? ¿Aquí atrás? Sí Y aquí atrás se estaba marcando Y en unos motorraditos adelante De donde estaba, Juan, unos 10 metros Y hay un trancado Un golpe Cuando dijiste, de ratito no se retienen tanto Más o menos es el tubo, pero en este lado Espérame Cabrón ¿Qué es eso? Sí, ya lo escuché Es una bolsa, ¿verdad? Eso que brilla aquí Se ven como unos ojos ¿O qué es esa madre? Miren Estoy ciego Aquí Aquí en el piso, arras de piso ¿O qué es eso que brilla? Me doy una vuelta No, sí son de estos Son como ojos, ¿no? A ver Apaga tu luz Ya Y arras del piso Aquí adelante ¿En tu cámara se ve? Estoy dando zoom Sí, ¿verdad? Se pixelea Ya viste Ya viste, Vinox Que sí se ve como si fueran unos ojos Pero mira Le echas la luz y no se ve nada Viene un vehículo Viene un vehículo Sí, sí, sí Yo creo que vamos a continuar aquí pegaditos a la orilla Vamos a continuar, amigos Cualquier ruido raro que escuchen, por favor Váyanme poniendo en los comentarios Esa es la manera en como yo me doy cuenta de muchas cosas Porque vuelvo a ver yo la transmisión Nuevamente Se nos quedan viendo así como con cara de Y estos locos que hacen aquí Pero aquí venimos ¿No? ¿Estás bien? Mil gracias para quien me está ayudando a distribuir contenido. A ver, me voy a quedar un poquito atrás, estoy escuchando algunas cosas raras. ¿Es música? Sí, como música, ¿no? ¿Es música o fue un lamento? Es que escuché y como íbamos caminando, como que las pisadas no me dejaban escuchar. Sí, ¿verdad? Sí, fue música, amigos, fue música. Porque pensé que era un lamento, una disculpa. No, con los perritos no hay problema. Les ponemos luces y se van solitos. Cabrón. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Lo escuchó? Ajá, pero ¿sabe cómo lo escuché yo? Ah, sí. Ajá. Eso es lo que les decía que había escuchado. Pero ahora sí se oye bien clarito. Así, sobre así. Híjole, a ver si se captó. A ver si se captó, amigos. Creo que... Bueno, aquí me dicen que se escuchó. Les voy a decir que escuché yo. Escuché que le... Así claritito, pero como que vibraba bien raro la voz. Porque se escuchó como que decían... Algo así se escuchó. ¿No lo escucharon? Yo no. Es que iban acá adelante, ¿verdad? Fue aquí, fue aquí, fue aquí en esta zona. Cuando ustedes iban caminando, yo me quedé parado así viendo. Y fue cuando lo escuché. Y fue así en ese lado. No, 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 para nada. Para nada. De hecho, le de... A lo mejor lo dice el señor que está hablando, ¿no? ¿Cómo creen? De que tuviera dos voces. Porque incluso yo por eso me regresé. Me regresé para poder escucharlo. Porque pensé... Pensé yo que era, no sé, a lo mejor una moto o un carro a lo lejos o algo. Pero no. Sí se escuchó como si fuera un lamento. Un lamento, un lamento así muy largo. Sí, fue aquí. Ahí derecho donde está el poste. Así. ¿Qué pasó, Dani? Se escuchó un lamento, güey. Pero así de... Y no fue fuerte, fue como quedito, pues bajito. Ajá. Algo pega en el micro. Miren, el micro no lo he movido. El micro sigue aquí. Sigue fijo. No se ha movido para nada. Salud. Salud. Hoy otra vez, otra vez. Están hablando. ¿Ves como? Se confunde, güey. Se confunde. Es que se oye música, se oye el carro. Es que se oye música, el camión, los perros. Pero se escuchó, se escuchó de este lado un lamento, güey. Ahora, güey. Le pegaron aquí algo, ¿eh? Se escuchó como cuando le pegas un alambre. Nada más, déjame asomar aquí en la esquina que no haya nadie al fondo. Fue aquí. Se viene a siluetán negro al fondo, amigos. Escucha. Se oye, güey. Se oye, se oye aquí en esta zona. Y el golpe que se escuchó fue así, mira. Fue algo como esto, mira. Fue algo así. Pero lejos. No fue aquí, pues. Se escuchó lejos. Por eso dije, a lo mejor anda alguien por ahí al fondo, ¿no? Queriendo asustar o algo. Esto se está poniendo bien chido, amigos. Se escucharon gruñidos, güey. El micro no se talla, amigos. De hecho, la esponja que tienes para absorber tanto el aire. Pero déjenme ser que los muevo, ¿eh? Ahora sí que estoy moviendo yo. Soy yo el que los está moviendo. ¿Qué escucharon? ¿Qué más escucharon? El lamento. Exacto. Se escuchó un lamento. Lo escuché hasta atrás. Sí. El lamento de este lado y aquí murmullos. Es lo que estábamos diciendo el Nox y yo. Que se volvió a escuchar un lamento. Dicen que escuchan gruñidos, güey. Dicen que se escucha una mujer. Música. ¿Sí, no? Sí, música. Eso es música, bro. Ajáme, aguas. Aquí hay mucho lodo. Como si estuviera lleno de agua. Claro. Se están chiflando, ¿eh? Sí, güey. Eso es como si hay alguien guardado o escondido que se está chiflando con alguien más. Ahí andan. Güey, seguramente nos los vamos a topar, güey. Sí, güey. Pues dale. Parece que hay gente escondida. Se escucharon como si se estuvieran poniendo de acuerdo con alguien, chiflándose entre ellos. Pero es que sería lo raro, güey. Que no fueran nadie. Vamos a estar bien pendientes de quién sale. O quién nos topa aquí en el camino. Por aquí es donde se escuchó, güey. Es que salió alguien. Pasó alguien. Pasó alguien. Espérate. Para eso vamos a usar otra luz. Voy a prender una luz bien fuerte, amigos. Y voy a sacar otra. ¿Por qué? ¿Se escucha que anda alguien por ahí metido? Sí, puedes. Voy. Sí, es música. Mira, y de allá se ve como una luz, como que viene un carro, ¿no? Parece. Pues ojalá que no sea lo que pienso que es. Vamos a darle y... Pues es que estamos bien espantados, Minox. Ya nos han tocado varias situaciones. Tanto a ti como a mí. No sabes. No sabes qué puedo apagar. Sí, sí están silbando. Un grito. Buenas noches. Buenas noches. Ropa tirada. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, alguien, ¿verdad? Se ve que alguien se metió, güey. Una silueta aquí. Pues según yo no es temporada de peregrinos. No creo que sean otros peregrinos. No creo que sean otros peregrinos. Sí se escuchó, ¿eh? Se escuchó que chiflaron muy clarito. Me voy a ir con la luz prendida, ¿eh? La neta. Muy doble. Sí. También nosotros pensamos que era alguien que como... Que se estaba poniendo de acuerdo con alguien avisándose o algo. Estás solo, güey. Si no... Ay, ¿cómo? Si no sale nadie, va a estar más raro, cabrón. Eso sí va a estar raro, ¿no crees? ¿Tú qué opinas, Dani? Los silbidos se oyeron bien claritos. Si no sale nadie... Escuchó como un bramillo. Ajá. Pero bueno, no. Sí. Yo escuché que dicen como... Ay, 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 ay Sí, se escuchó algo. Oigan. Eso fue yo, fui yo, eh, que se movió una piedra ahorita que recargué la mano. ¿Este lugar de quién es o de quién, o no saben de quién será este lugar? Sí, estos son terrenos que están como campestras a la venta. Ajá. Hay algunos que son como áreas de donación y esta es una de las áreas de donación. Pero está solo, no hay nada, las cajas empiezan a partir de donde está el poquito, hacia allá. Ok. Wow. Grito. No, yo pregunto por si acaso tuviéramos o pudiéramos brincar para poner ahí el portal. En aquel lado hay entrada, si quieres, ahorita. A ver. En el día a mí me da miedo entrar. En la noche. Veo que hay mucha ropa, ¿no? Me imagino que los peregrinos van dejando la ropa porque ya la sienten sudada o algo, ¿no? Sí, pero... Este año no hubo peregrinaciones. Ah, sí es cierto. Sí es cierto, ¿verdad? No hubo peregrinaciones. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Nos brincamos la barda y vamos a ver qué es lo que se escucha. Oh, si hay algún problema con el micro, los desconecto. Vamos a aventar... ¿Qué tal? Con el del puro celular. Igual es HD también. ¿Sale? Como si la dejaban caer. Otra vez, otra vez, un grito. No, sí, yo también pienso que... O sea, yo no estoy diciendo que es algo paranormal. Puede ser alguien que anda escondido o alguien que nos quiera, como dicen ustedes, que nos quiera quitar las cosas. Algún ladrón. Hacia atrás, pues, nada más. Hacia atrás no viene nadie. Nada más está el señor Panchito, ¿sí? Ahí está el señor Panchito atrás. Pero atrás... Atrás no viene nadie. Como que alguien se asomó en la cerca. Aquí es donde cayó la... A la lucecita justo por aquí. Vamos a... A voltear la cámara y continuar. Miren. Ahí está. Vamos a darle. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a meternos. Me dicen que... Que escuchan gruñidos. Me imagino que pensaban algunos que a lo mejor yo los estaba haciendo. Pues no, amigos. No soy yo. Para su mala suerte. Yo creo que sí vamos a entrar, Isa. Vamos a darle caña. Ya me llamó más la atención de que no vi a ninguna persona. Se escucharon los chiflidos muy claros. Y la gente me dice que escucha gruñidos. Yo escucho pasos ahí. En el inmueble. No sé si... Si me estoy volviendo loco. O qué onda. Pues vamos a ver. Voy a... Ya estamos ingresando por la puerta. Cualquier cosa, pues vamos a decir que... Se siente muy frío yo de este lado. Se siente muy frío. Ya estamos sin el micro, amigos. Los dejé con el puro ambiental. Sí. Sí. Este es privado en el pónimo. Los calles en el pónimo. Ah, este es privado. Para eso, por aquí. Sí. Ok. Díjame. Ah, caray. Ahí está. Pero como quieran. Si quieren, cuidamos. Mientras salimos aquí. Entra. Entra tu con no. Está frío como corazón de segras. Se pasaron de lanza. No manches. Arre, pues vamos a ver. ¿Nos metemos o qué? Pues estamos metiéndonos aquí adentro, Daniel. Arre, ahorita salimos. Me dicen, nos metemos y estamos adentro. Pues vamos a ver. Porque donde yo escuché fue de aquel lado, Knox. En la parte de atrás. Muchos me dicen que deje el micro, otros me dicen que no. Entonces díganme. Respóndanme rápido porque ya no voy a poder estar haciendo movimientos con el micro. Voy a estar muy atento a lo que logremos captar aquí. ¿Lo pongo o no lo pongo? Gritos. Ahí está colocado el micro nuevamente. Oye, ¿qué? ¿Hablaron? ¿Oíste, güey? Sí, 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 sí. Escuché. Escuché que dijeron, salgan. A la madre, ¿qué rollo? Yo golpeé, güey. Sí, se viene un raro. Grito, güey. Me dijo una persona que puede ser un ser de bajo astral. Que se te molestó porque estamos invadiendo el lugar. Escucha. Si te encuentras en este lugar, yo te invito a que te manifiestes. Hazte presente. Y si quieres hablar con nosotros, ya nos tienes aquí. Ponemos el portal. Vamos a poner el portal, a ver qué nos dice. Ayer nos funcionó muy bien. Nos llevó a la tumba de Teresa. Un tiro con su hernerita. A la madre, ¿tiene algo amarrado, güey? ¿Tiene algo amarrado, no, güey? Sí, güey. Sí, güey. ¿Qué es, güey? Sí, güey. Estoy viendo que tiene algo adentro. El micro ya está puesto y ni cuentas se han dado, amigos. ¿Oíste? Salgan, salgan. Si estás en este lugar, me gustaría que me dijeras tu nombre. Edith. Edith. No. Eh. No. Hola, dice. ¿Qué? Váyanse. Váyanse mejor. Váyanse. Váyanse mejor. No. Váyanse. 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 ¿Te podemos ayudar con algo? Salen, ¿por qué no salen, hijos? ¿Es ahí? ¿Vamos a continuar caminando? Ya no, dije ya no, voy Si te encuentras aquí te reto a que te manifiestes ¡Manifiéstate! ¿Crees que sí? Se ve como alguien cuando me tapan la boca, güey, como si alguien quisiera hablar ¡Ay, cabrón! ¡Chinga, toma! Sí, güey Se ve como blanca, güey Como blanca Híjole, ya voy a salir como el chapulín colorado otra vez, cabrón No manches ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! ¡Fue fuera! Se escuchó como... Te reto a que te manifiestes ¡Muéstrate! ¡Pisadas, niños! ¡Manifiéstate! Son pisadas Dijeron que nos iban a cuidar diez minutos, entonces hay que darle chance de que... ¡Ey! Güey Susurraron, güey Susurraron, se escuchó que decían como... Si estás aquí con nosotros ¡Muéstrate! 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 Vamos a poner por aquí el... El portal Nada más hay que asegurarnos de que no se acerque nadie Porque si nos quita mucho la audición Y cuando lo escuchamos, pues nos enfocamos tanto en lo que están diciendo Que no nos damos cuenta si alguien llegara a acercarse Aguas, Minox, aguas ¿Listo? ¿Listo? Ya pasaron ¿Nos quieres mostrar algo aquí? ¿Sí? Ciérrale ¿Hay algo abierto en este lugar? Sí, y lo vamos a hacer Sí, y lo vamos a hacer, Dani Y sí, dijo otra vez Bueno, están los calofritos en cada uno Dani ¡Dani! ¡Mani-fístate! ¿Qué? ¿Se acerda? Ah Uy uy A mí me dijeron que se escuchan vivos A ver, espera Es que yo también escuché Como pisadas, güey ¿Puede haber pisadas? Bueno, realmente no sabemos de quién Se ve que alguien viene, güey Se ve que alguien viene, Minox Ponte bien atento Puede ser Bueno, no sabemos realmente De quién sean estas tierras De quién sea este lugar Pero por lo que al parecer está Está grueso el rollo Pisa dos, pisa dos Alguien anda corriendo ahí, güey Madre risa Madre risa Está bien interesante este rollo Seguimos adentro Nos retiramos mi Dani ¿Cómo ves? No sé wey ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Pues le damos Vamos a darle pues Se escuchó bien raro wey Te escucharon muchas pisadas Recuerden amigos No estamos diciendo que es algo paranormal Exacto Recordemos que estamos en un lugar Ay ¿Escuchaste? Se escuchó hasta como se dobló la hierba Oye Está caminando alguien Escucha Escucha Ey Están pegando wey En el árbol wey Un grito wey Chécate De aquel lado Minox Yo vengo de espaldas Para achacar en la parte de atrás Uy Caray Hola 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 La neta La neta no creo que sean vivos wey Nox Ah cabrón Pensé que estabas al lado mío wey Ey Son vivos wey Son vivos Aguanta 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 Pues estamos dando ubicación Casi casi con las luces Espera 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 Denme un minuto Denme un minuto Amigos Acertaron Ahí voy No Ahí voy A ver Amigos Les voy a pedir algo A acompañarme A acompañarme Ahí los espero amigos Vamos a Ey Si se escucha mucha gente wey Uy Uy cobro A ver Los invito A psicofonías Dani Sánchez Mi nombre es Dani Sánchez En nombre de Paco Medrano Estamos en Poltergeist La puerta A lo desconocido Chao Si alguien me apoya Poniendo el link De psicofonías Muchas gracias